Lo que yo creía que era una contradicción entre el shibari y la danza, ya que consideramos la danza como que uno de los principios básicos de la danza es el movimiento, y yo tenía la idea que el shibari consistía, entre otras cosas que desconocía, en inmovilizar a personas. Entonces quería investigar de qué manera podíamos encontrar también movimiento en todo esto, en el atado de una persona, tanto en el cuerpo de la persona que ata como de la que es atada, y le propuse a Alberto hacer una especie de laboratorio de investigación para poder ver a qué daba todo eso. Nos interesaba muchísimo que pudiéramos llegar a ese punto de escucha entre nosotras y que se desarrollara una confianza que todavía no existía en la compañía, al ser una compañía que acababa de empezar casi, y creo que gracias también a todos los talleres que hicimos contigo, todos los ejercicios que nos enseñó Alberto, que parten mucho de la escucha a través de la cuerda entre los dos cuerpos y demás, creo que llegamos todas a un nivel de confianza que fue como cerrando el círculo. Un viaje de muchas subidas, de muchas bajadas, ha habido bailarinas de la compañía que se ha enfrentado a momentos personales que no les han sido nada cómodos de afrontar, ha causado rechazo, ha causado morbo, ha causado felicidad, ha causado trance, ha causado mucho amor entre nosotras, nos hemos acercado muchísimo unas a las otras. Viento que viene de la montaña, viento traenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento traenos la claridad. Viento que viene del mar, viento traenos la libertad, viento que viene del mar, viento traenos la libertad. Viento que viene del mar, viento traenos la libertad. Iba a decir que hay como dos tipos de personas, como si hubiera seres de luz y seres de oscuridad, no sé si eso es real porque quizá también son momentos diferentes, alguien puede pasar por un momento más oscuro en su proceso espiritual, emocional, psicológico, lo que sea y después pues encontrar al fin la luz o al revés. No siempre encuentras gente que quiere compartir eso. Ya antes de empezar, las bailarinas estaban enfrentando a algo que era oscuro. Algunas de ellas han descubierto mucha luz dentro del mundo del shibari, otras nos hemos metido igual más en la oscuridad, no lo sé, cada una, lo bonito justamente del proceso ha sido que cada una ha podido encontrar diferentes caminos. Es algo de lo que estoy súper orgullosa y que no me esperaba para nada que al final pudiera subvertirse en algo tan creativo y de hecho creo también muchísimo en el poder creativo de la sombra y en lo que puedes crear a partir de eso. Gracias. 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 Gracias.